Veneno Veneno Móntate en mi barco Todos navegaremos Lele, los dos enamorados Bajo las estrellas Lele, los dos nos besamos Móntate en mi barco Todos navegaremos Lele, los dos enamorados Bajo las estrellas Lele, los dos nos besamos Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de antes Yo soy así, siempre seré Bravo de tu cariño Bravo de tu cariño Yo soy así, siempre seré Yo soy el mismo Yo soy así, siempre seré El mismo de antes Yo soy así, siempre seré Bravo de tu cariño Bravo de tu cariño A bailar, a bailar, a bailar con alegría fuera la formalidad Esta noche lo gitanos gozan de felicidad A bailar, a bailar, a bailar con alegría fuera la formalidad Esta noche lo gitanos gozan de felicidad A bailar, a bailar con alegría fuera la formalidad Esta noche lo gitanos gozan de felicidad Yo me la como, beso, lele, yo me la como, beso, lele, yo me la como, beso Yo me la como, beso, lele, yo me la como, beso, lele, yo me la como, beso Aquí ven todas las flores, allí vive mi sana Allí la basura, un pita y entre las piedras y el agua Quiero ver su cara, beso, levantar Fuera de mi cura, sin mi natura Y como el agua limpia y clara, como el agua roquita Dígame, 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 dígame Y como, beso, venga, dígame, 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 dígame ¡Ali, ali, ali, se la quebó! 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 ¡Ali, 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 ali, se la quebó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ali, ali, se la quebó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ali, ali, se la quebó! ¡Ali, ali, se la quebó! ¡Ali, ali, se la quebó! ¡Ali, 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 se la quebó! Que nadie moleste Que estamos de puerta Con toda mi gente Y tanos de fuera Y tanos de fuera Se cansa mi primo Con toda princesa Y tanos de fuera Y tanos de fuera ¡Ali, se la quebó! ¡Ali, se la quebó! ¡Ali, se la quebó! Y tanos de fuera A ver si ya sale Esa novia morena De pronto se escucha Y tanos viejas Le canta Vergeli Y de nuestra belleza A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad Esta noche lo gitanos, gozan de felicidad A bailar, a bailar, a bailar con alegría Fuera la formalidad Esta noche lo gitanos, gozan de felicidad A bailar, a bailar Y chel, y chel, y chel, y chel Esta noche los gitanos gozan de felicidad Me suena, me suena, me suena esta lumba gitana Me suena el flamenco, flamenquito con mucho sabor Son, son, son Me suena, me suena esta lumba gitana Me suena el flamenco, flamenquito con mucho sabor Son, son, son Me suena, me suena esta lumba gitana Me suena el flamenco, flamenquito con mucho sabor Yo no sé qué pasa, que ya no te veo En mi cura fiesta, moviendo tu cuerpo En mi cura fiesta, moviendo tu cuerpo Ya no sale tanto, porque tienes miedo De que me enamore de tus ojos negros De que me enamore de tus ojos negros Y ahora yo tenerte en tu chica Y ahora ponme un beso hasta cada momento Si hay que bailarás en la boda de tu pasamiento De tu pasamiento Si hay que bailarás en la boda de tu pasamiento De tu pasamiento Porque los dos llevamos la sangre que estamos cuando niños Porque los dos llevamos la sangre que estamos cuando niños Yo tengo un beso de mi gitana Yo tengo un beso de mi gitana Yo tengo un beso de mi gitana De mi gitana La más bonita del mundo Yo tengo un beso de mi gitana 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.